Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me hospedasteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos le contestarán Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte Y el Rey les dirá Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis Y entonces dirá a los de su izquierda Apartaos de mi malditos y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos Él les replicará Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes tampoco lo hicisteis conmigo Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Queridos hermanos La reflexión de esta noche voy a comenzar con una pregunta ¿Habéis hecho genuflexión entrando a la iglesia? ¿A quién habéis adorado? ¿O cada vez que entráis a la iglesia? ¿Para quién lo hacéis? En la historia Los hombres se arrodillaban solamente ante los reyes y emperadores ¿Y vosotros? No os preocupéis Lo que hacemos nosotros cada vez entrando en la iglesia cada día lo hace un millón de millones de cristianos Con este acto nosotros confesamos lo que celebramos a Jesucristo el Cristo Rey Recordemos en el Evangelio especialmente en el Viernes Santo tantas veces escuchamos el episodio histórico de la enseñanza de Jesús el Pilato el presentante del poder romano pregunta a Jesús entonces tú eres el Rey y Jesús le responde tú dices yo soy Rey A Pilato todo esto debía haber sido muy ridículo está mirando ante él a Jesús atado azoteado dramado con la sangre burlado abandonado por parte de todos rodeado por una muchedumbre que pide su muerte y él dice de sí mismo yo soy Rey seguramente que Pilato pensaba que tenía ante él un hombre excéntrico y no tenía que entenderlo seriamente y por eso sin nada dentro de conciencia lo entrega a la multitud que lo crucificara si despertáramos hoy a Pilato desde su tumba y lo lleváramos por el mundo seguramente que estaría chocado al ver en cada rincón de la tierra una cruz donde él burlando se escribió su inscripción esto es Jesús el Rey de los judíos él se burlaba y no era consciente que esa inscripción a las generaciones será el signo de la distinción sería interesante enseñar a Pilato Roma y decirle mira Pilato aquí gobernaban tus reyes hace tiempo y hoy en día está el sucesor a Jesús Nazareno allí al que tú condenaste la muerte y sería una pregunta muy normal tú Pilato ¿qué piensas si Jesús hablaba en vano cuando dijo yo soy rey sin embargo entendemos a Pilatos también porque si incluso si hubiera querido entender a Jesús no lo habría podido hacer y eso no pasó solamente a Pilato porque no entendía sino también ocurrió también a los doce de los discípulos de Jesús que pasaron tanto tiempo con él el evangelista a su psíquica la describe dramáticamente lo sabemos todo esto lo escuchamos todos lo abandonaron y escaparon solamente porque entendieron que no hay nada del reino terreno de Jesús y ellos esperaban eso los apóstoles querían eso ese reino terreno en la tierra el drama en el calvario de repente vive su giro desde la boca de Jesús se escucha la palabra perdónales padre porque no saben lo que hacen quien quien puede pronunciar esto a aquellos que te están crucificando es verdad no lo sabían que estaban cumpliendo el plan del padre del cielo que su hijo con su muerte en la cruz otra vez estableciera la relación amistosa entre el padre Dios y los hombres se cumple lo que Jesús había dicho hace mucho tiempo cuando esté elevado en la cruz atraeré todos a mí el evangelista lo describe de una manera magnífica el bandito crucificado con Jesús ruega que lo recibiera en su reino y toda la multitud cuando Jesús exhaló volvía golpeándose en los pechos se está realizando el reino de Dios de Jesús de la paz y del amor la cruz ya no es la maldición sino es un signo de esperanza un sacerdote nuestro y no solamente él hay muchos tiene costumbre de terminar las oraciones así por Cristo Señor nuestro que vive y reina hace tiempo hubo una discusión entre los teólogos si está correcto decir reina o gobierna he dicho a ese sacerdote lo siguiente la palabra croata reina incluye también la posesión y el gobierno gobernar y la palabra gobernar incluye solamente gobernar y no poseer recordemos bien herodesa esa hija de Oriada dice te daré mitad de mi reinado es decir de mi reino es decir él es el dueño eso es el rey nuestros políticos reinan por la con la en la tierra pero no la poseen posean menos mal porque sabemos muy bien que su manera de actuar es destruir la tierra y aún así la tierra no es de ellos no es su posesión Cristo rey es el dueño de todo lo creado eso es una gran diferencia por eso esta palabra croata reina incluye ambas cosas la historia notó muchos reinos los que habéis terminado las escuelas sabéis muy bien antes de Cristo las grandes los grandes reinos de Persia de Asia de Inglaterra griega luego después de Cristo de Alemania Roma y hoy en día nada del rastro de estos reinos solamente en los libros en la escuela el único reino que sobrevivió es el de Cristo porque él es el mediador de todo lo creado es el mediador también para ti y para mí 1804 fue coronado Napoleón como rey francés imagino que todos lo habéis escuchado varias veces el Papa Pío VII vino a Roma a París para coronarlo porque esto era la regla que el Papa ponga la corona sobre el rey o emperador quien sabe cuántos días y meses tenía que viajar el Papa a esa ceremonia tan solemne desde Roma hasta París en aquellos tiempos en el momento en el momento de la coronación el mismo Napoleón tomó la corona de la mano de Papa y la puso en su cabeza con este gesto quería decir a todo el mundo nadie me puso la corona en la cabeza ni Dios ni la iglesia diez años diez años esa corona real cayó de su cabeza se derrumbó su trono y Napoleón terminó como el miserable más grande en la isla de Santa Helena únicamente Cristo puede decir de sí mismo que nadie le puso la corona real en su cabeza y por eso nadie se la puede quitar tampoco Cristo dio programa a su poder en su reino que el himno de la misa de hoy dice bien porque su reino es el reino de la verdad de la vida de la consegración de la gracia el reino de la justicia amor y paz para terminar una interesante conversación ante un converso entre un converso recién converso y su amigo no creyente el converso encuentra su amigo no creyente y le dice que conociendo a Jesús es tan feliz el no creyente le dice de una manera respectiva pues ya que eres convertido dime tienes que saber mucho de Jesús dime en que país nació Jesús no lo se cuantos años tenía cuando murió no lo se cuantas homilías ha pronunciado tampoco lo se eso es muy mal para alguien que dice que es un converso de Jesús le dijo el no creyente tienes razón dice este convertido me da vergüenza de saber tan poco de él porque aún así yo sé lo siguiente yo era un borracho tenía deudas mi familia se separaba mi mujer y mis hijos esperaban cada noche en el miedo mi vuelta a casa y ahora ya no bebo no tengo deudas nos convertimos en una familia feliz mi mujer y mis hijos no pueden esperar que venga a casa y todo eso me lo hizo Jesús eso es lo que yo sé de él seguramente si eso es ese reino del amor y de la paz que Jesús ha traído al alma de este hombre el único reino que no tiene fin y que no se puede vencer es el reino de Cristo del servicio a la verdad y al amor por eso todos nosotros somos llamados ser seguidores de ese reino y difundir el reino de Cristo en el mundo realmente cuando trabajamos por la verdad amor y justicia creamos en nosotros el reino de Dios que todos necesitamos amén que Dios y difundir a la verdad